¡Hola, hola, hola mis amigos! Yo soy Dori Sanders y hoy estoy aquí en Container Plus en Santana, en Nachos el Circo. ¡Qué delicia! Es que ustedes no se imaginan la maravilla. Y les voy a enseñar cómo armarse un nacho de ellos, pero deliciosos. Ponga atención, ya les voy a enseñar. Bueno mis amigos, hoy vamos a hacer los nachos Mafalda. Como ustedes saben, son una montaña de sabor, una delicia. Ahora, los ingredientes para armar los nachos Mafalda, carne o pollo, frijoles molidos, salsa de queso cheddar, aguacate, tomate, cebollino y natilla. ¿Vio? ¿Vio? ¡Qué fácil! Entonces, empecemos. Lo primero que hay que hacer es agregar los nachos, que son una delicia. Hacemos una capa de nachos en el plato, la superficie, en lo que lo vayamos a poner. ¡Qué delicia! Esto es una maravilla preparar. Bueno amigos, una vez que ya le echamos los frijoles, pasamos a agregarle la salsa de queso cheddar. ¡Qué delicia! Volvemos a agregar otra capa de tortillas, también otra capa de frijoles molidos. Ponemos salsa de queso cheddar y recuerden amigas, cálcense con un hombre que sepa cocinar, porque la belleza se va, el hambre no. Por eso seguimos aquí cocinando estos deliciosos nachos. Ya van tres capas de tortillas, y es que esto es muy importante para poder hacer la forma de montaña que es característica de estos nachos tan deliciosos. Bueno amigos, y después de tres capas de tortillas, de untar una delicia de frijoles y salsa de queso, es importante la carne o pollo, lo que usted desee. Esta carne es una carne, pero que es una maravilla, preparada en casa, con un sabor único. Vea usted que sencillo que es, volvemos a echar queso cheddar a nuestro nacho. ¡Qué delicia mis amigos! Es una cosa pero deliciosa. Ahora amigos, vamos a echarle el cebollino. Lo agregamos alrededor de nuestro nacho, más falda, para que lo se vea pero delicioso. Y que sepa. Vamos a ponerle tomate también alrededor del nacho. Vamos a agregar aguacate. Soy Tori Sandwich, y así, como usted lo ve, puede llegar hasta su casa. ¡Gracias por ver el video!